El año pasado, en el 2016, se hizo el Mundial en Fiji. Fue uno de mis mejores campeonatos de la vida. Brisa Málaga tuvo que pelear contra viento y marea para alcanzar el podio del Mundial de Standard Paddle 2016. En la final, el mar estaba gigante, o sea, estaba como de 4 metros. El viento estaba súper fuerte, como 13, 15 nudos. El bote se movía, como no te imaginas. Nos mareamos, nos mirábamos y decíamos, ¿cómo vamos a competir? No podías cometer errores porque un error podría ser literalmente mortal. Pese a todo, al final de la jornada, Brisa logró ser tercera del mundo. A nivel personal, ha sido mi logro más grande. Nadie sabía quién había ganado y todas celebrábamos como si hubiésemos ganado. Si tú te lo propones y te la crees, si te comprometes, lo vas a lograr. Pero nada más necesitas eso, ganas y más nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!